ISTE informa Luis Miguel Victoria Ranfla entregaron 21 premios por antigüedad del personal de diversos estados del país Victoria Ranfla reconoció el trabajo solidario del director general para continuar con la ruta transformadora que mejore las 21 prestaciones que ofrece el instituto y exhortó a seguir sumando voluntades con trabajo y compromiso solidario por su parte la subdirectora de atención al derechohabiente Vanessa Prieto Barrientos anunció que durante este mes dará inicio a un programa de capacitación para fortalecer el modelo preventivo sobre el curativo por tu bienestar el ISTE está contigo Gobierno de México